¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto volver a encontrarnos aquí en su programa Tico, Tico y sus amigos. Bienvenidos queridos amigos, todos ustedes. Como sabemos, este es un espacio en el que disfrutamos de la música en general. Les he traído un invitado de lujo, mi amigo el señor Tito Henseltito. Tico, ¿cómo está? Como tres horas que no nos veíamos, ¿ah? Bueno, no, menos. Bueno, siempre nos vemos en el estudio. Ya, en serio, sabemos que Tito es parte fundamental de ese programa. Tito, por favor, toca algo romántico. ¿Voy a ser romántico? Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste a un maravilloso. Yo le voy a poner orquesta, Tito, le voy a poner orquesta. Sutil, llenaste a mí, como la tentación. Tontito. Mejor yo la canto, déjame cantar la mía. ¿Listos? Uno, dos y tres. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil, llegaste a mí, como la tentación. Tito, llenando de inquietud mi corazón. Yo no comprendía cómo se quería en tu mundo raro. Y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste. Por eso me enseñaste cómo se vive sin ti. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste. Bueno, queridos amigos, gracias por cantar conmigo en Ticotico y sus amigos. Recuerden que me encuentran en todas las redes sociales, como arroba ticoticoartista. Y pueden también sintonizarles en Canal TV Digital en YouTube. Y ahora sí vamos a ver un mensaje muy importante y regresamos en menos de un instante. Adelante, por favor. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología. De acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros, lo que importa es tu idea. Y por eso, queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Chisme, chisme, chisme. Regresaron. Volvieron a terminar. Shh, shh, shh. Nadie lo sabrá. Ah, ya, 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 ya. Perdón, perdón. Pero si tanto chisme, mejor hacemos un programa, pues. Claro, porque a mí me fascina la parábola. ¡Vamos! Nos peleamos y nos arreglamos. ¡Regresamos, mis bienes pidenúres, a viernes, a las 7 p.m. Porque el chisme, Emilio, no nos gusta, pero sí que nos entretiene. Con este es el show de las 7. Este es el show de las 7. Este es el show de las 7. ¡Los esperamos! Por TV Digital. ¡Oh, yeah! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Oye, Tico, me has impresionado. Yo no sabía que tú cantabas tan bien y esas canciones románticas son así. ¡Ah, estoy enamorado! ¡Me encanta la música! ¡Maravilloso, maravilloso! Realmente es que yo empecé fue cantando este tipo de música, ¿ya? Cantaba esto, cantaba rock, cantaba jazz. Por ejemplo, T4Tú, ¿te fue la canción de Té para ver? Claro, claro. Un clásico del swing. Claro, un begin. Ya, y tú también cantas muy bien. Bueno, trato de hacerlo, pero mi fuerte es la guitarra. Pero en todo caso no, me quedo atrás. O sea, tú cantas muy bien. No te eches tú hacia atrás. Vamos a cantarles un... ¡Cántanos un arroz! Bueno, encantado. Cantemos la del angelito, que me encanta. Me encontré un angelito... ¡Ay, ya bueno! Deja a ver si me acuerdo. Porque en esa época yo todavía no había nacido. Es verdad, es verdad. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. No había nacido ni tus padres, creo. Ya. Pero no importa, sí, no importa. Es un... Encantado. Bueno, déjame ver. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a cantar, vamos a cantar todos. Cantemos esta para todos ustedes, con todo cariño. Angelito. Un, dos, tres, ya. Vamos. Me encontré un angelito Que bajó del cielo azul Yo pedí un angelito Corazón Llegaste tú Angelito Déjame decir Que antes que te vi No conocí el amor Y por ti aprendí Eres para mí La dicha que soñé Mi bendición Llegaste en mi soledad Como un amanecer Iluminando así Mi corazón Todo mi ser Me encontré un angelito Que bajó del cielo azul Yo pedí un angelito Y ese angel eres tú Angelito Déjame decir Déjame decir Que antes que te vi No conocí el amor Y por ti aprendí Y por ti aprendí Eres para mí La dicha que soñé Mi bendición Mi bendición Llegaste en mi soledad Como un amanecer Como un amanecer Mi bendición Yo pedí un angelito Yo pedí un angelito Yo pedí un angelito Yo pedí un angelito A ver Algo que le guste el público Bueno Me acuerdo de mis épocas En los Corbex Yo no había Mis padres no habían nacido Si quieren en esa época Mis padres no habían nacido Imagínate Pero bueno Ya te salió esta barba Esa canción Esa canción Me la enseñaron ¿Quién se la enseñó? Un gran amigo mío Un fallecito Que ahora se pinte fallecito Ahora se pinte el mismo Y la canción se llama Yo creí Entonces como usted cree Yo creo que usted canta bien Ojalá Bueno vamos a ver Adelante Tito Yo me retiro Te dejo el escenario Completamente libre Adelante Te puedes ir muy lejos de mí Porque el amor no es para ti La vida es una confusión No existe ya una ilusión Por eso Tente 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 Yo creí En tu sinceridad Yo creí En tu falta fidelidad Si no estás Si no estás es mejor así Me parecía No podría ser Fue sin querer Que la luz del sol Hació la nube De la traición Por eso Por eso Tente 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 Yo creí En tu sinceridad Yo creí En tu falta fidelidad Yo creí En tu sinceridad Yo creí En tu falta fidelidad Si no estás es mejor así Me parecía No podría ser No podría ser Fue sin querer Que la luz del sol Hació la nube De la traición Por eso Por eso Tente Tente Yo creí En tu falta fidelidad Es mejor dejarlo como está Es mejor no debemos pelear Oye, pero tu tragedia, yo creí Pero esa versión que tú estás diciéndome No tiene nada que ver con la misma Claro, es verdad, tiene razón Porque a mí me gustan las cosas positivas No las peloteras Es que lamentablemente es así Ahora te voy a cantar una Ah, encantado, me gustaría Gracias Titazo Gracias Titazo Cuidado por ahí La canción que vamos a interpretar es de un gran maestro de la música Un excelso compositor Que desafortunadamente ya Se nos adelantó Como ha sucedido con muchos artistas Armando Manzanero Él hizo una canción preciosa que se llama Lo que no decía Tito Que traición, que infidelidad No, contigo aprendí a ver mejor la vida Esa es la canción que me gusta Adelante Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de emociones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Inicio del espacio publicitario Inicio del espacio publicitario En un mundo lleno de oportunidades Los emprendedores buscan algo más Queremos impulsar tu proyecto TV Digital Online Para emprendedores como tú Tiempo holístico ha sido generado Desde la necesidad del momento en que vivimos Todos necesitamos paz Armonía Sanación Soy Sonia Hunter Y te invito a conectarte En tu tiempo holístico Cada viernes a las 11 de la mañana Aquí en TV Digital Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Queridos amigos Ustedes saben la importancia de escuchar música Es fantástico Por ejemplo mira Ocurren muchísimas cosas Hay un efecto que se llama el efecto Mozart Es especialmente dedicado a los bebés A los niños Les desarrolla sus neuronas Pero por ejemplo dice que La música influye directamente En aspectos importantes de la vida Como el estado de ánimo El control del estrés La ansiedad O la fatiga De hecho Cada vez más hospitales Incluyen la terapia musical En más tratamientos Es que la música te relaja Tico La música es un tranquilizante maravilloso No te deja envejecer Yo diría que tiene un efecto antioxidante Yo diría que también Porque yo llevo ya en la música ¿Cuánto? Como 100 años creo No un poco más 900 mil millones de años Tranquilo Bueno ya saben Escuchar tu canción favorita Reduce los niveles de ansiedad La música también puede ayudarte A relajar los niveles de cortisol Que es lo que nos hace envejecer ¿Ya? Y la hormona relacionada con el Que es la hormona relacionada con este Y nos produce dopamina Que es lo que estamos jamás Nos mantiene felices Exactamente Hablando de felicidad Segurocito Una canción A ver Otra que te guste Felicidad 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 No la perdí un año atrás Felicidad Felicidad No hay mariposa que se va Felicidad Felicidad No hay mariposa que se va Felicidad Felicidad En primavera volverá Me gustó Me gustó esa canción Oye Cuando tú estabas en los Corvettes ¿Cuál era el mayor éxito? ¿Cuál fue el mayor éxito que ustedes tuvieron? Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así A ver si lo puedo hacer yo Abrázame y verás Abrázame y verás Abrázame y verás Abrázame y verás Que el mundo Es de los dos Salgamos a correr O vamos a comer Y luego un punto tomar Maravilloso Ahí está Maravilloso Otra ¿Dónde es otra que te acuerdas De esa época? Bueno una que me solían cantar a mí En la época Que tenía a mis enamoradas Ah ya se cantaban a ti Me cantaban esta canción Que decía así Fue tan solo fantasía Lo que el mundo me brindó De música al recuerdo Cuando más te sentía El destino me alejó El destino me alejó Ya se es mamarracho 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 Vendedor de soledad Oye Chévere Agarraste el tono alto Tito Bueno ¿Cuál sería su canción Predilecta queridos amigos? ¿Cuál les gustaría a ustedes? ¿Cuál cantaban en esa época? ¿Cuál cantaban en esa época? ¿Qué son? Años de 70 60, 80 60 Finales de 60 70 80 70 72 Ah Otra canción que te acuerdes A ver Tito Porque ya estamos llegando A la parte final del programa ¿Verdad Luigi? ¿Sí? Bueno había una canción Pago un monte lleno De dinero y ambiciones Siempre debe haber ese algo Que no muere Ajá Si al mirar la vida Lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerte a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Mira, aquí nos sentimos todos felices Y espero que ustedes también Como decíamos hace un momento Los beneficios de la música son innumerables Escuchar música nos ayuda a sentirnos mejor En muchos sentidos Tanto emocionalmente como físicamente Además de eso, reduce el dolor Si estás con un dolor o alguna cosa Disminuye el estrés Refuerza la salud Estimula el cerebro Aumenta el rendimiento físico Facilita el sueño Aumenta el optimismo Funciona como medicina emocional Invita a socializar Y harás un buen boleto Me faltaron dedos este tico No, pero cuenta con los de los pies Con los de mis viejos Y es buena para meditar también Pero para meditar no les aconsejo Que pongan música corriente Pongan música C No hay música especial para meditar Que lo encuentren en internet también Ya Bueno, ahora Estamos llegando a la parte de mi Espero que ustedes hayan disfrutado Este programa tanto como nosotros Recuerden La música es muy importante Escuchar música Reduce el dolor crónico Hasta un 21% Por eso es que en los hospitales Ya Y a los enfermos Las personas mayores Deben tener buena música Yo les recomiendo mucho El efecto Mozart La música clásica Porque hay tres tipos de música Que son La música de los cielos Que son la música de los clásicos Beethoven Mozart Chopin Chopin Y todo eso Y todo eso La música de la tierra Que viene desde ¿Cómo se llama? Los valses De Schubert Y esas cuestiones ¿Ya? Y la música de la tierra Es la autóctona De cada país Por ejemplo En España Es el Paso Doble O la Jota Aragonesa Depende de la región Porque allá tiene muchas regiones También por ejemplo En Estados Unidos Es el Blue Y el Jazz En Italia La Tarantela La Tarantela italiana ¿Ya? Así es ¿Tú has tenido una Tarantela ahí? No No me pongas en compromiso No, no, no Cualquiera El ritmo Nomás de Tarantela No me pongas en el Congreso ¿Para qué hablas en el Congreso? No En México En la ranchera En Colombia Son los pasillos Los bambucos Y la salsa La cumbia La cumbia Claro En Centroamérica La salsa Y esos Los boleros en México también El tango en Argentina ¿Ya? Hay muchas ¿Te acuerdas hablando Por ejemplo De Argentina y de Chile ¿Te acuerdas? Los ejes de mi carreta Porque no engraso los ejes Me llaman abandonar Porque no engraso los ejes Me llaman abandonar Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasar Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasar Los balcecitos del Perú Son la música de la tierra Así es Bueno y la música De que está más abajo Pues ya ustedes saben Hablamos de los cielos de la tierra Y de más abajo Pues imagínense Que puede ser Es lo que estamos escuchando Últimamente Que ya ni los nombro Dejemoslo ahí tranquilito Dejemos a gente tranquila En paz Así es Porque ustedes deben tener mucha atención A lo que escuchan sus hijos O sus nietos Ya Los niños Porque de acuerdo a lo que ellos escuchen Va su cerebro a funcionar Y si la música no es muy buena Pues los resultados los veremos más adelante Espero que no Ya saben Reduce la música y el estrés Un 25% mínimo En las enfermedades que sufrimos 25% Asociadas al estrés Escuchar media hora de música suave Como esta media hora Que hemos estado aquí Con música suave Así es Aunque sea dos veces por semana O por lo menos una vez Aquí en el show El ticotico y sus amigos Reduce significativamente Los niveles de estrés Estrés y ansiedad Ya Y además Refuerza su salud Bueno y creo que con esto Ya nos tenemos que despedir Lásticosamente Don Tito Don Luigi ¿Cómo estamos de tiempo? Dice que Ha llegado el momento de despedirnos Para mí ha sido un honor Un gusto Compartir estos minutos Con todos ustedes Espero que haya sido de su agrado Tito Te agradezco de todo Como siempre Un gusto Muchas gracias Y a todos ustedes Y al personal técnico del programa Ya A Tainova A Luigi A Arturo Y a todos Muchísimas gracias Cuídense mucho Dios los bendiga Y nos vemos En el próximo programa Chao, chao, chao Dios los bendiga Gracias Chao, chao, chao 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 Chao